¡Cuarenta! Y cuando son las doce del día con treinta y nueve, estamos acá en este miércoles de Chilenos de Chilenas en Página Cuarenta, donde además les vamos recomendando a algunos artistas para que conozcan, si es que no te has enterado, y conversamos, por supuesto, con ellos. Y estamos a esta hora con Ignacio Ruiz. Ignacio, bienvenido, bienvenido a Los Cuarenta. Muchas gracias por invitarme. ¿Primera vez en Los Cuarenta? Sí, primera vez. Oye, para que la gente te vaya conociendo un poco, acabas de lanzar hace poquitito una colaboración con Chilenos que se llama Choco, pero también tú llevas ya un buen rato en la música, y hay que decirlo, tú vienes del sur de nuestro país, de Chiloé. Así es, vengo de Chiloé, de una zona que se llama Ancut, mi ciudad. La Pincolla salió de ahí, es como... Es icónica. Sí, es como la referencia que hay como quizás para el resto de Chile. De cultura pop, por así decirlo. Y nada, me vine para acá como hace cinco años a estudiar, dejé el estudio y me puse a trabajar y a sacar música, y en ese estado, y afortunadamente he ido creciendo de a poco. Oye, es muy interesante además la música que tú haces. ¿Por qué? Para quienes nos están escuchando, ¿cuál es el género con el que estás trabajando principalmente? Si bien hay como mezcla y hay mistura, pero ¿por qué es lo que se te está haciendo conocido? Bueno, yo empecé haciendo reggaetón, como todos. En cierto momento de esta búsqueda mía, empecé a explorar en otros sonidos, que fueran como más propios míos. El corrido y la música mexicana en el sur es muy fuerte. Y está esta cosa de peso pluma y los corridos tumbados. Entonces, yo me autodenomino como, el género lo llamo corridos chilenos. Y eso es lo que estoy haciendo, es como una mezcla de lo... Al mismo tiempo que en Puerto Rico está el reggaetón de PR y el reggaetón chileno, estoy tratando de hacer lo mismo. Es muy interesante lo que tú dices, porque efectivamente en el sur de nuestro país, en las regiones en general, hay una penetración de este género musical que es súper grande. La música mexicana, las rancheras, hay que pensar todo lo bien que le va a las bandas, a los artistas, cuando justamente se presentan en regiones, en festivales súper, súper masivos. Tú eres súper joven también. ¿Por qué sales de la música urbana y te vas hacia allá? ¿Te hizo más sentido? Sí, me hizo más sentido. Sentía que las cosas que yo quería transmitir, siento que los géneros permean un poco la forma y las letras que uno tiene que decir. Siento que el reggaetón es como mucha fiesta y ese tipo de cosas. Y yo como que no soy tan así, tengo como otro tipo de vida, vengo de otra zona y lo que siento como en mi vida no es tan como ligado a eso. Entonces, nada, pasó que mi abuelo estuvo un poco muy enfermo y como que yo siempre estoy con esta sensación de extrañar a mi familia y todo eso. Yo estoy acá totalmente solo. Y nada, un día salió que quise hacer un corrido, que se llama Sin Preocuparme, y como que todo hizo un poco de sentido. Siento que ya me escuchó un poquito más de gente y desde que empecé a hacer corridos, todo ha ido como hacia arriba. Además que sentía que yo sacando un reggaetón, todos los jueves, al igual que toda la gente, competía contra toda esta industria y toda esta maquinaria. Entonces sentía que tenía que ser algo diferente y que no se va acá. Oye, Ignacio, y también ahora que ya llevas un rato acá en Santiago y que te estás ahí abriendo espacios de a poco, haciendo un estilo de música atípica, quiero decir, para tu generación, no para finalmente lo que se consume. ¿Cuáles son tus partners musicales? ¿Has logrado como meterte en la industria? ¿Así como de los corridos o de gente...? ¿En general? ¿Vimos ahí con Juliano Sosa? Sí, nada, el Juli como me cachó por esta canción del 9 de Chile, Chiriel yo la escuchaba desde hace mucho tiempo, y creo que ya son como las dos personas con las que son como de la industria, que están como más arraigados, con las que he podido colaborar, y las canciones con Juliano todavía no salen, pero en algún momento saldrán, les tengo muchas festas muy buenas, y eso. Ahora mismo también, como desde esta escena que se está montando de los corridos, nada, hay un chico que es de Portomón que se llama Francis Calderón, otro chico que se llama Alex Sinatra también, hay un chico de la Patagonia que se llama Luciano Aoud, que son gente que está así como en la misma pará que yo, son todos de regiones y están empezando a hacer esta música y como que lo que queremos finalmente es hacer una escena tal como hace 5 o 6 años se hizo la escena del trap acá, como que es lo mismo que estamos buscando. ¿Y qué podría caracterizar al sonido con esta finalmente influencia mexicana pero chilena? Yo creo que primero que nada las temáticas, siento que estas temáticas como de maliento y cosas, aquí mismo están representadas por el género urbano, allá en México están representadas por los corridos, siento que acá la gente del sur, nada, es como la fiesta, el amor, lo típico, siento que primero el campo semántico de las letras, después podría ser la forma de hablar, nosotros tenemos, los chilenos tenemos una forma de hablar peculiar y también los instrumentos, como que en México por ejemplo se usa un contrabajo gigante que se llama Tololoche, acá no lo usamos y ni siquiera se conoce ese instrumento, entonces nosotros lo hacemos con un bajo acústico y así muchas influencias de, en mi caso por ejemplo, tengo gente que es como del norte, que han agregado sonidos de carnaval y cosas así, entonces también es un sonido que se está formando. ¿Y ha logrado llegar tu música ya un poco más allá de Chile? ¿Hay gente que te ha escuchado afuera? Sí, como que me pasaron un par de radios de México, no sé cómo que me encontraron, pasó que hay una radio, no recuerdo cómo es su nombre, que igual es reconocida, y un chileno como que es animador de esa radio y llevaba como 26 años en México y como que le hizo mucho sentido y se sintió como supongo que identificado y me pasó, me pasaron varias veces ahí. Mira, ¿cómo se dio la, bueno ahí decía ya, nombradas a Tirel y a Juliano Sosa, ¿cómo se conocieron? En el caso de Juliano, por ejemplo. Juli me cachó así por el, cachó la canción que yo había sacado, el 918LE, le habló a Chiporro, que es mi director audiovisual, y me habló a mí, así en simultáneo, y lo fuimos a conocer, yo recuerdo que como que salía del trabajo así súper cansado y vi así los mensajes del Juliano y fue como justo en la noche fui a su estudio, hicimos una canción y todo así resultó súper bacán. Con Tirel, yo ya lo ubicaba de antes, estuve trabajando, tuve muchos trabajos a lo largo de esto como para mantenerme acá y para apagar los videos y todo eso y en uno de los trabajos siempre me tocaba poner música, en una pizzería en específico y nada, yo siempre ponía a Tirel y nada, siempre fue como un sueño, yo la sigo hace como cuatro años y pasó que nos topamos un par de veces y finalmente después le hablé y a ella le gustó mucho la canción y nada, fue increíble, siento que la mejoró bastante. Maravilloso, entonces, nos vamos a quedar con eso, nos vamos a quedar con Chocó junto a Tirel. Ignacio, para quienes nos están escuchando, ¿dónde te pueden encontrar? Hay tus redes sociales, no sé si vas a poder tener la posibilidad de tocar pronto también para ir conociendo más de tu música. Salgo como Ignacio Ruiz en absolutamente todo, en TikTok, en Instagram, en Spotify, en YouTube, en todo y por ahora fechas confirmadas no tengo, pero se espera que eventualmente pueda empezar a tocar y eso. Por favor, ya pues, y acá como es tradición, siempre que vienen nuestros artistas, ellos mismos, ellas mismas, presentan su canción, entonces acá es donde tú presentas la canción para todas y todos quienes nos están escuchando en Página 40. Hola gente, público de Página 40, quería invitarlos a escuchar Chocó, es un corrido romántico junto a Chirel y nada, está muy bueno y espero que lo disfruten.